Muy buenas chavales, en el capítulo de hoy vamos a aprender a hacer un overlay. Algunos de vosotros estaréis preguntando ¿qué es un overlay? Pues es esto. Esta imagen que veis parpadeando de color blanco, eso es lo que sería el overlay. Es decir, los adornos de la captura, webcam, etc. Así que nada, sin más rollo, empezamos. Bien, para enseñaros cómo se hace, vamos a realizar un ejemplo práctico. Por ejemplo, vamos a hacer un overlay para Clash Royale. Entonces, como Clash Royale se ve en vertical, no se ve en horizontal como se ve en algunos otros juegos, tenemos que tener esto en cuenta. Entonces yo lo que os recomiendo es, primero, vamos a hacer una captura de pantalla con el dispositivo que vamos a grabar. Por ejemplo, en mi tableta se hace manteniendo Power e inicia. Captura hecha, ahora la paso al ordenador. Bien, siguiente paso. Vamos a arrancar Photoshop y vamos a crear un nuevo archivo. El archivo voy a darle aquí en medidas en pixels y voy a hacerlo de la resolución a la que voy a grabar los vídeos. Es decir, Full HD 1920 de ancho por 1080 pixels de alto. Le voy a poner el fondo de color negro. Ok. Crear. Bien, aquí tendríamos el documento en blanco, o mejor dicho, en negro. Y ahora, siguiente paso. Voy a importar la captura que hice anteriormente. Entonces, archivo, abrir. Aquí la tengo. Bien, ahora selecciono todo. Con Control A selecciono todo. Control C la copio y ya puedo cerrar esto. Y ahora la pego con Control V. Bien, aquí está la captura. Como veis, la captura es de mayor resolución de Full HD. Entonces voy a rescalarla. Control T. Y ahora, en este puntito de aquí, me muevo. Pero voy a pulsar mayúsculas. ¿Para qué? Para que me conserve la relación de aspecto. Mayúsculas, si lo veis. Manteniendo pulsado mayúsculas, conserva la relación de aspecto. Entonces, hasta aquí la coloco bien. Otra vez. A ver, la coloco en el borde de arriba. Todo esto que estoy haciendo es pulsando mayúsculas, ¿eh? Y ya está el borde de abajo. Vale. Ya estaría colocada. Podríamos colocarlo tanto a la derecha como a la izquierda o incluso en medio, dependiendo del diseño que le queramos dar al overlay. Yo lo voy a poner por aquí, más o menos. Bien, mi idea es poner aquí la imagen del juego y aquí la de la webcam. Bien, pues siguiente paso. Vamos a hacer una captura con la webcam y vamos a hacer lo mismo. Bien, ahora procedo a hacer lo mismo con la captura de la webcam. Aquí la tengo. Y hago lo mismo de antes. Control A, Control C y cierro esta pestaña. Control V la pego aquí y hago lo mismo. La rescalo con mayúsculas. En mi caso, por ejemplo, no me interesa toda esta parte de aquí. Así que lo voy a tener en cuenta a la hora de hacer el overlay. Entonces la quiero por aquí. Voy a borrar todo este trozo de aquí. Lo selecciono y suprimir. Vale, ahora lo encajo mejor. Más o menos que quede más centrado. Y ya estaría ahí. Aquí quiero que salga la webcam. Y aquí el juego, insisto. Bien, vamos ahora a buscar por internet un fondo que sea chulo. Abrimos el navegador y vamos a buscar... Pues mira, fondo chulo. Vamos a darle a imágenes y cualquiera me vale. Es para un ejemplo. Hay que fijarse bien en la resolución, que sea por lo menos Full HD. Esta, por ejemplo, es de bastante resolución. Copio la imagen y me vuelvo a Photoshop. Bien, ahora selecciono el fondo para que se me pegue abajo del todo. Control V. Ya se me ha pegado el fondo. Bien, ahora lo que podríamos hacer es poner figuritas o dibujitos. Un letrerito, como hice yo en mi overlay. Aquí con el nombre, friki de todo, etc. Eso ya os lo dejo en vuestra mano. Os voy a enseñar lo esencial. Entonces, siguiente paso. Tenemos que aplicar transparencia tanto a esto como a esta. Es decir, a la zona del juego y a la de webcam. Esto lo he hecho así simplemente para ver la relación de aspecto y hacerme una previsualización de cómo quiero que quede. Entonces, para hacer la transparencia, lo mejor es aplicar una máscara de capa al fondo. Bien, si pulso Control en la capa de la webcam, en la miniatura, y hago clic, veis que se me selecciona esa capa, ¿verdad? Pues si pulso Control y mayúsculas y la siguiente capa, la del juego, ahora tengo seleccionadas las dos. Pues aprovechando que tengo seleccionadas las dos, voy a aplicar una máscara de capa al fondo. Selecciono el fondo e icono de máscara de capa. Bien, lo que me interesa es invertir ahora la máscara de capa, porque si os fijáis, voy a ocultar esto para que veáis el resultado. Lo que me interesa es al revés, que sea transparente, al revés. Entonces, con la máscara seleccionada, pulso Control y y ya se me ha invertido. Y ahora lo que hago es ocultar las previsualizaciones estas y el fondo también. Y ahí lo tenéis, estos cuadraditos, quiere decir que esta zona es transparente. Entonces ahora simplemente me queda guardarlo como PNG. Lo guardo como Overlay. Aquí en tipo de archivo le doy PNG. Tiene que ser PNG porque en este tipo de archivos se guarda la información de la transparencia. En los JPEG, no. Guardar. Bien, como veis, esto sería un Overlay súper sencillo. Os voy a mostrar ahora el que tengo yo creado para Clash Royale. Bien, aquí podéis ver el que tengo yo creado para Clash Royale. Como veis, el fondo es lo mismo. Es un fondo con las máscaras de capa, como os acabo de contar. Estas capas que están aquí ocultas no hagáis ni caso. Es de otros vídeos que hice. Aquí están las previsualizaciones ocultas. Veis la del juego. La de la webcam. Yo en pijama. O sea que ya veis. Y básicamente veis que es lo mismo, más elaborado, porque tiene más muñequitos y demás. Pero es lo mismo que os acabo de explicar. A mayor le puse un marco a la webcam y otro al juego. Que son estos de aquí. Es simplemente seleccionar y darle a edición, contornear. O sea que no tiene mucha ciencia. Y después los muñequitos todos, pues buscando en Google, archivos PNG y montándolos a nuestro gusto y ya está. No hay más. Un consejo que os doy es que suele quedar bien cuando sobrepones una imagen sobre la imagen del juego. Es decir, por ejemplo, la lanza del príncipe, el arco de la arquera, el hocico del bebé dragón, un poquito el globito, el logo de Clash Royale sobre la webcam, el arco de la arquera esta. Eso sí, hay que hacerlo con cuidadito, no tapar demasiado la imagen, porque si no puede ser contraproducente. Por ejemplo, de esta arquera ya lo hice a sabiendas de que aquí se iba a ver el contador. El contador nuestro de las coronas. Entonces ya la coloqué estratégicamente para que justo en este espacio que es transparente se viera el contador. Bien, vamos a crear ahora una escena para montar el overlay. Entonces, como recordaréis, es aquí en este icono. Creamos una nueva escena. Prueba overlay. Bien, acto seguido vamos a añadir la fuente de la capturadora. Dispositivo captura de vídeo. Añadir existentes. Como ya lo tenía, lo agrego. Como veis, la capturadora, pese a que el juego está en vertical, siempre graba en horizontal. Es decir, graba con franjas negras a la izquierda y a la derecha. Entonces voy a aplicarle un filtro para recortarlo y que no me sobren las bandas negras, que me pueden molestar luego. Botón derecho. Filtros. Ya tengo los filtros preestablecidos, obviamente de los vídeos que ya he hecho. Lo tengo para iOS y para Android. Porque a veces grabo con el iPad y a veces grabo con la tableta de Android. Y el recorte varía, curiosamente. Pese a que es la misma relación de aspecto. Bueno, entonces no voy a coger los que tengo ya preestablecidos para que veáis cómo se hace. Bien, voy a crearme uno nuevo. Recortar, acolchar. Ok. Vamos a darle a la izquierda. Vamos a ir probando a ver cuántos puntos hacen falta. Si es más de 500, pues 550. Ahora afino más. Por ahí. 555. Pues a la derecha será lo mismo. Exacto. Cerrar. Y ya lo tengo. Sin bandas negras. Bien, ahora voy a importar la cámara. Más. Añadir existentes. Webcam. Ahí la tengo. La voy a hacer más pequeñita. Por ahí más o menos. Vale. Ahora voy a importar el overlay. Agregar. Imagen. Voy a ponerle overlay prueba, por ejemplo. Aceptar. Aquí tengo el overlay que guardé. Doble clic. Aceptar. Como veis, la transparencia funciona. Entonces ahora solo queda encajar bien las cosas. Entonces la imagen del juego, si hago clic aquí, la puedo afinar, ahí está, encajadísima. Y la de la webcam, si selecciono aquí, me detecta. Ahora. Si no os funciona bien seleccionando en la previsualización, simplemente solo la seleccionáis aquí y ya está. Entonces, la he puesto demasiado pequeña antes. Voy a bajarla así. Por aquí. La pongo por aquí más o menos. Y así estaría perfecta. Ponerla un poco más grande. Y así. Así estaría bien. Tenemos que tener en cuenta el encuadre de la cámara. Si vemos qué tal, la movemos y la encuadramos. Bien, ahora la webcam, como veis, aparece sobre impresa sobre la imagen del juego. Esto es porque está en una capa superior. Lo que podemos hacer es poner la del juego por encima de la webcam. Ahí lo tenemos. Y así ya no se salaparía. Y con esto ya tendríamos nuestro overlay montado. Solo nos restaría iniciar grabación y grabar nuestro juego. Y esto es todo. Hemos aprendido a hacer un overlay y a montar una escena con él. Espero que os haya gustado. Recordad que si tenéis alguna duda, para eso está en los comentarios del vídeo. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like.